Participó en el asalto del bus ayer por la mañana donde murió una señora de 70 años y otro de los supuestos asaltantes salió herido y que también el otro compañero había salido con algunas heridas y que fue llevado al hospital. Escuela en este momento es ingresado ya aquí en la dirección policial de investigaciones, vestido de camisas negras, pantalón jean azul, completamente esposado. ¿Cuál es su nombre? En este momento lo van a bajar, tal como decían ayer que la bala no era de gravedad, el disparo. En este momento lo van a ingresar aquí. En este momento ingresa ya, ya está ingresando, ya ha ingresado aquí en la dirección policial de investigaciones esta persona que supuestamente participó en este asalto de esta unidad del transporte interurbano donde murió una señora de 70 años de edad de nombre Eusebia Jiménez. Este es un informe especial. Continuamos escuchando a nuestro compañero Nelson Sorto ahí por este informe. Ojalá que sea cierto. Este es un informe especial. A esta persona, pues, este joven que acaban de capturar, que mató a la persona de 70 años ahí, pues, le logren comprobar, ¿verdad? Porque después... Vamos, continuamos con usted, Nelson. ...que murió el día de ayer. Así que en breve tendremos también las declaraciones de la comisario Zulay Puente para que dé más detalles sobre esta detención y ya presentación en las próximas horas en los juzgados de la capital. Junto a José Ocega, retorno con ustedes. El doctor principal de Hable Cómo Habla Televisión Digital. Bien, gracias. Gracias, compañero Nelson Sorto. Me gusta.